Hola, gracias por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Hora 13 Noticias, cubrimiento total, pero recuerden que todos los días a la una de la tarde tenemos cita por Teleantioquia. Estamos preparando nuestra edición de hoy. Por supuesto, los ecos en Medellín a propósito de las marchas que se cumplieron en Bogotá y en otras ciudades del país, reclamando que se mantengan los acuerdos de paz, que se busque una solución a esta situación de incertidumbre. Se está preparando para mañana una marcha semejante aquí en la capital antioqueña les contaremos detalles a propósito de esa convocatoria, que será desde las 3 de la tarde con plantón en la Plaza de las Luces, ahí en el sector de La Alpujarra. Pero también tendremos que hablar sobre la situación de trabajo decente, un informe que ha entregado la Escuela Nacional Sindical y que llama la atención sobre lo que ocurre particularmente en el campo colombiano. Detalles de eso, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el partido entre Nacional y Santa Fe, que está empatado por la Copa y, por supuesto, la expectativa que hay también en la capital antioqueña en relación con el partido de eliminatoria mundialista. Esta tarde, en Paraguay, Colombia enfrentará a Paraguay, uno de los rivales directos, dicen los entendidos en la materia, en esa ruta hacia Rusia 2018. Y al final, nuestro postre con invitaciones para Acción Impro. Todo esto y más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.